El presidente de la COPARMEX, Eduardo Lemenmeyer, hace un llamado a funcionarios federales, estatales y municipales a unir esfuerzos para implementar acciones en beneficio de las personas que actualmente enfrentan una situación tras la contaminación del río Sonora. Lemenmeyer exhortó a las autoridades en que éstas deben de coordinarse y trabajar sin importar el partido político al que pertenezcan, esto debido a la situación que se ha estado generando en los últimos días entre federación y Estado. Con información de Liane González, para el Imparcel.com, Janet Valenzuela. Liane González